Música Y le dije amigo mío Consuelase por favor Quédate vos nuestras penas Aucaturas en licor Música En el rincón de una barra Donde me encontraba yo Pasándose un pobre hombre Que a mi lado se sentó Y sin preguntarle nada De su historia me contó Su historia me recordaba Lo que a mí me sucedió Yo le dije al cantinero Más bebida por favor Que a este hombre le sucede Lo que a mí me sucedió Y le dije amigo mío Consuelase por favor Quédate vos nuestras penas Ahogándolas en licor Ahogándolas en licor Ahogándolas en licor Ahogándolas en licor Adiós Adiós